El proyecto tiene como tres líneas principales, por un lado el banco de germoplasma de semillas de orquídeas nativas, que es una colección de semillas, las cuales hay más de 100 especies sin repetir, la cantidad de accesiones supera las 300, las semillas se conservan en frío, en envases de vidrio con tapas, en heladera, y periódicamente sobre esas semillas se realizan pruebas de germinación y de viabilidad. Con parte de esas semillas también hacemos germinación en laboratorio, en cultivo in vitro. Esto es una técnica de cultivo que a partir de un medio de cultivo con macro, micronutrientes, agar, en condiciones esterilizadas, se hacen las siembras de las semillas. Bajo esas condiciones de cultivo in vitro, primero aparece un protocormo, que es un pequeño punto verde, y luego a partir de esos puntitos verdes se empiezan a desarrollar las hojas y las raíces. Las plantas están de un año a un año y cuatro meses o cinco meses en cultivo, hasta que se obtiene una planta de tres a cinco centímetros de altura con sus raíces desarrolladas, y en esas condiciones se puede pasar a la otra etapa, que es la etapa de aclimatación. Esa etapa de aclimatación lleva unas dos semanas en laboratorio, en una cámara húmeda, porque el cambio de la planta es muy brusco, de las condiciones controladas a la condición sin control ambiente. Luego pasan al invernáculo, también con media sombra, con riego controlado. Están todas debidamente rotuladas, identificadas, porque trabajamos varias especies, entonces cada vez que se saca planta del laboratorio hay que rotular cada ensayo. Otro tipo de cultivo que hacemos es en maceta o contenedor, donde las plantas las cultivamos en pequeñas macetitas con un sustrato adecuado, que generalmente es cáscara de pino compostada con algo de musgo de fangnum, y en ese medio crecen las plantitas. Bueno, otra de las actividades sustantivas del proyecto, de todo proyecto de investigación, es la publicación de sus resultados. Y como otra forma de difundir lo que se hace en el marco del proyecto, el año pasado organizamos un curso de introducción al cultivo de orquídeas. También el año pasado comenzamos el desarrollo de una página web institucional. Allí hemos volcado toda la información técnica que ha generado el proyecto durante cinco años de ejecución. Y hay desde protocolos de laboratorio, trabajos publicados, informes técnicos, fotos de orquídeas, fotos de semillas, es decir, gran parte de la información que hemos generado del proyecto la hemos tratado de sistematizar ordenadamente en la página para que todo el mundo tenga acceso a esa información que es el tipo pública. Normalmente todas las páginas de orquídeas muestran fotos de orquídeas y llenan la página de fotos. Nosotros tenemos muy poquitas fotos y mucha información técnica. Es un enfoque distinto.